Vive digital, tecnología para cada colombiano. Mi nombre es Katerin Cruz, soy la jefe de gestión humana de Radio Televisión Nacional de Colombia. Soy María Senel Durán Belandia, trabajo en la Agencia Colombiana para la Reintegración. Las tecnologías lideran hoy en día todas y cada una de las funciones del Estado y de cada una de las situaciones de nuestra vida. Me abre puertas para la información, me abre puertas para conocer mundialmente qué es lo que está pasando y cómo toda esa información que está alrededor del mundo sirve y puede ser aplicada desde nuestra Oficina de Atención a Ciudadanos. La implementación de las TIC ha mejorado mi trabajo porque con ella soy consciente que debo hacer las cosas ágilmente, me resulta más fácil comunicarme y adicionalmente colaboro con el medio ambiente al hacer las cosas de manera digital. Nos permitirá simplificar trámites y tener un acceso a la información en tiempo real. Recomiendo a los servidores públicos y docentes que se certifiquen como ciudadanos digitales porque como servidores públicos estamos llamados a ser el ejemplo y a ser líderes en la apropiación de la tecnología. El hacerlo nos va a permitir a todas las entidades estar en línea, prestar un servicio más rápido, eficiente, eficaz, oportuno con nuestra ciudadanía. Quiero agradecerle al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la UNAD por habernos ayudado para que seamos ciudadanos digitales. Gracias al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la UNAD, hoy soy una ciudadana digital.